La talentosa actriz Alex Béjar confirmó que su personaje de Laia tomará un descanso hasta nuevo aviso. Por ello, regresa a España para continuar con sus proyectos personales. Los comentarios no se hicieron esperar. Los fans de la actriz española le consultaron cuándo regresaría a Perú para continuar con las grabaciones. ¿Volverás a Perú o aún no lo sabes? De momento no. Alex, ¿en serio te fuiste? ¡Chí! ¿Otra vez te fuiste de al fondo hay sitio? Definitivamente o temporal. Nunca digas nunca, pero de momento definitivamente. Fueron las preguntas que contestó la actriz española. Laia hizo de las suyas en la serie, logró separar a Cristóbal de Yuli y además compartió escenas con el actor David Villanueva, el malvado Xavi, que está siendo buscado por la policía. Alex Béjar se sumaría a la lista de actores que estarían dejando la serie indefinidamente como el personaje de Charito, interpretado por la actriz Mónica Sánchez. Recordemos que el elenco juvenil está creciendo en Al Fondo Hay Sitio, por más que los fans antiguos piden el regreso de Nicola, Grace o Fernanda, la producción tomó la decisión de traer nuevos actores. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.